A ver, filma, filma Tienes que prender mas luces, tienes que prenderse tambien Tienes que mirar la camara, tienes que mirar la camara ¿No hacen muchas luces? Mira la camara, no mira la camara, es chiquito, es chiquito Es muy chiquito, no es muy chiquito Venga, venga, venga No quiere hacer nada No quiere hacer nada No quiere hacer nada Esa carita que tienes No quiero hacer nada ahora, en la camara ¿Se piensa que es poco? No sé si quiere que la camara ahora Vean la mano Una paquita chiquita Hacen la panza que no le gusta, siento No, 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 no. No, 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 no.